Amigos de Electronic Meeting Point, es un placer para mí hoy estar aquí con vosotros desde este lugar impresionante de la isla de Ibiza, en concreto en Santa Inés, donde el queridísimo José Padilla nos ha invitado aquí a su Villa Padilla, podemos llamarla, para conocer cómo vive aquí normalmente y cómo es un día con José Padilla, que es uno de los creadores de los discos más vendidos alrededor de todo el mundo de Chill Out, como son los reconocidos álbumes Café del Mar. Así que vamos a hacer una ruta por aquí por su casita y a ver qué nos cuenta. Pues esta es la puerta de la entrada de la casa de José Padilla y si podéis escuchar la música de fondo es que nos han dicho que hoy estaba preparando música, así que hemos venido a cotillear y a sorprenderle. Hemos sorprendido a José Padilla, por supuesto que estaba él bajando, corriendo, abrochándose la camiseta, que va de culo, pobre hombre. No, para, que nos han dicho, nos ha corrido la voz, que hoy estabas ahí haciendo música y hemos dicho, pues vamos a cotillear. Bueno, estaba grabando porque me grabo del vinilo a CD, porque me gusta el sonido del vinilo y entonces tienes que hacerlo en tiempo real, ¿no? Y siempre falta tiempo, siempre, siempre es la historia de mi vida, o sea, el último momento, el último momento, pero bueno, es lo que me gusta hacer. ¿Y lo que estabas haciendo ahora en concreto, que es algo que te ha pedido alguien, es algo que necesitas para hoy pinchar después? No, porque tengo muchísima música, recibo y compro muchísima música, entonces como se tiene que grabar en tiempo real, o sea, si un disco tarda 10 minutos, tarda 10 minutos en grabarlo, entonces, y como trabajo con muchos estilos diferentes, ¿no? Entonces siempre estoy grabando música fresca, nueva, y porque cada sitio que voy a tocar es diferente, ¿no? Entonces necesito mucha cantidad de música. Bueno, y eso seguro que vamos a ver toda esa cantidad aquí en tu casa, ¿no? Porque hemos venido un poco para cotillar tu casa. ¿Este es tu rincón de reuniones, no? Sí, no, aquí es donde más a gusto me encuentro, porque es un sitio muy acogedor y por la mañana es muy bonito, el sol sale por allí, entonces desayuno aquí, cuando me dejan, medito un poquitín aquí, empiezo mi día aquí, en este rincón, en verano, en invierno hace viento y hace frío, ¿no? Pero vaya, la mayor parte del año, sí. Hombre, es un lugar... Ven, a ver si te callas. No se oye nada. Esto no sé parar con dinero, los pajaritos. Es verdad, ni incluso la música que está sonando al otro lado. No, es que se me ha acabado, perdón. ¡Voy, no! Venga, vamos, corre, vámonos, corre, vamos allá. ¡Ay, no! ¡Oh, my God! Ya lo paro, ya lo paro, porque... Te hemos entretenido, José Padilla, Dios mío. Se acaba, sigue grabando, pero no graba nada. Ya lo paro, ya no graba más, a hacer puñetas. O sea, pues suerte que has dicho, mira el silencio, mira el silencio, que se me ha ido el disco. Vale, entonces ahora le tengo que dar a Finalize para finalizarlo, para que lo memorice. Pues qué bien, porque así, mira, ya entramos aquí. Hago esto, por ejemplo, ahora voy a Kumara, ¿no? Entonces me he puesto, me pongo referencias para aclararme yo más que nada, ¿no? Porque uno es house, otro es tal, otro es cual. Entonces, pues son cosas nuevas que he recibido. Y nada, y pondría algo de esto. A lo mejor pongo una canción, ¿eh? No te voy a saber. O sea, que preparas un montón de cosas por si acaso. Por si acaso, yo siempre por si acaso, sí. Porque no lo llevo preparado, más o menos tengo una idea, pero improviso sobre la marcha, ¿no? Entonces miro mucho a la gente, trabajo mucho con la reacción de la gente, miro sus caras, sus expresiones, sus pies. Ahí sí se mueve, ¿eh? Sí, 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 a veces, ¿sabes? Tú sigue a lo tuyo, ¿eh? No te preocupes, tú ves poniendo... Esto ya está finalizado, mira, ¿ves? Ah, muy bien. Ahora hago una copia de este, ¿ves? Hago dos. Y ahora me hago una copia para mezclarlo. Tengo una máquina que me hago una copia. ¿Esos son truquillos para los que estén ahí? Sí, yo es que antes, hasta hace tres años, hasta hace tres años llevaba vinilos, pero es... no puede ser, ni aquí ya pongo a lo mejor una fiesta a un amigo o algo, porque son muy pesados de llevar, se estropean, porque ahora... Sí, imagínate. Y además, se perdían, lo robaban. Ahora, cuando veían las maletas de Disjokers, los Disjokers estaban empezando a perderlos, porque, bueno, pues llevas tu nombre. Entonces, en los aeropuertos veían Sasha o John D. Weedotado, hostia, vamos. Y claro, como son trabajadores temporales, pues desaparecían muchos. Hemos visto aquí en la casa que la tiene llena, llena absolutamente de vinilos por todas partes. Incluso en el garaje, al que no vamos a pasar, porque vamos un poco justo hace tiempo, pobre hombre, no vamos a hacer ahí abrir el garaje también. Pero, ¿de qué tienes? Una colección impresionante como esta, lo que tienes allí. ¿Cuántos vinilos debes tener? Ah, no lo sé. Pero... 15.000 por lo menos. Pero... Tengo una tienda, lo que hago ahora es mi hobby. No sé. Pues mi hobby ahora es el jardín y los vinilos. Antes eran otros. Pero estos son más sanos. Y entonces, pues es un poco... Es un poco adictivo, ¿no? Entonces, porque vas conociendo, vas descubriendo, cada vez sabes más. Y entonces, pues me estoy especializando, por ejemplo, en música brasileña. Estoy bastante orgulloso, tengo una colección muy completa. Y entonces, lo que hago es vender cosas que yo no uso, que no quiere decir que sean malas, pero ya no me sirven. Y entonces, las vendo y con ese dinero me compro otras cosas. ¡Una! ¡Qué buena idea! En Discogs. Tengo una tienda virtual. ¿Y cómo es la web, entonces? No, es Discogs. Entras, ponen mi nombre, ¿no? Sí. Y te salen por estilos, precios, todo. Todo. Por géneros, incluso por países y demás. Ajá, ajá. Oye, ¿y alguna recomendación de alguno de estos brasileños que te gusta tanto? Ah, Brasil. Ahora estoy con el rollo psicodélico brasileño del principio de los 70. Que hay cosas súper raras, muy funkys, discos así. Y son muy simpáticos. Pero bueno, mi artista favorito brasileño es Jovín y Joao Gilberto. Antonio Carlos Jovín y Joao Gilberto siempre han sido ellos dos. Y Vinicius también, sí. Pues vamos a te parecer mientras al otro sitio que nos enseñes. Y una cosa que yo te quería preguntar. Tú ves andando, yo no te preocupes. Yo te sigo aquí como... Vamos, Cris. ¿Habéis conocido a Cris? Por cierto, aquí está Cris. Sí. Ahora lo entro. Ah, venga, perfecto. Pues yo quería preguntarte, no sé si sabes que mucha gente te tiene como referente dentro de la música Chill Out por todos los miles de copias de álbums que llegaste a vender con el Café del Mar. Como creador de Chill Out, ¿te han puesto? Yo no sé cómo lo ves tú, desde tu punto de vista personal, ¿te crees o te ves como un creador de un género? Yo, bueno, de alguna forma, por lo menos en España sí fui un poco precursor, pero ya existía, por ejemplo, en Alemania, todo el movimiento de rock electrónico, de rock alemán, con Neu, Tangerine Dream, toda esta gente, Klaus Schulze, ya estaban haciendo un tipo de Chill Out, ¿no? Un poco más oscuro. Perdona. Pero a mí, mientras me llamen algo, me da igual, el rey del Chill Out, pues eso quiere decir que todavía estoy vigente y que la gente se acuerda de mí. Me da igual, esto, pues siempre, cuando haces algo de cara afuera, te tienen que poner una etiqueta, ¿no? Si no, pues no sabíamos que, bueno, pues tiesto sabemos que hace Tecno Trans, fulanito tal, tal. Entonces, yo soy del Chill Out, aunque hago muchas otras cosas. Exacto, bueno, te reconocen como desde el principio, digamos así. Pero sí, porque quizás fui del primero o de los primeros, entonces, bueno. Pues el pionero. Oye, y presentanos aquí, ¿quién es? Este chico tan guapo es de Alemania y es mi compañero y mi partner, mi socio, es el ingeniero de sonido. Y aquí es donde empezamos las creaciones, las maquetas y tal, y luego las masterizamos a veces en otro sitio. Y también, bueno, grabamos voces y tal. Y ahora mismo estamos, hemos, hoy, antes de que vinierais vosotros, antes de que me pillarais grabando, pero estábamos decidiendo, porque vamos a hacer un mini LP para Nora Jones, de su último álbum de cuatro canciones. Entonces hemos decidido cuáles queremos. Pues nos han dicho que elijamos una y ahora vendrá la parte más importante, que es hacerlo. O sea, ahora nos dan las partes y tal, y entonces ahora pasamos y os lo enseño. Vale. Oye, ¿y cómo es esto, los nervios de que te contacten para hacer algo con Nora Jones? Pues bien. ¿Es nervioso o no? Ya para ti, que has estado con miles, pues a lo mejor ya no es tan… No, tampoco han sido miles. No, hombre, me lo tomo muy en serio, con mucha responsabilidad y muy consciente de que es muy importante hacer un trabajo así, porque puede abrir muchas puertas, entonces vamos a hacer lo mejor que podamos. Entonces aquí es, ¿ves? Con esta maravillosa vista. ¡Guau! Este señor de aquí es Gary, Gary Cooper, mi manager. ¡Hola, Gary! ¡Hola, Gary! Los tengo aquí todos, que no me dejan vivir. Y todos viven aquí contigo. No, él ha venido ahora porque mañana tenemos, hay una convención de todos los directivos, de EMI, mundial, en Sestañol, y entonces ha venido y tal porque he hecho una recopilación para Blue Note, EMI, Alemania también. Y entonces, bueno, pues voy a poner música para estas personas mañana. Polín, pues ahí también un poquito de nervios, ¿no? Con toda esta gente mirándote de EMI que es… Bueno, sí. Estos sitios suelen ser más difíciles porque realmente no van a escuchar música. Entonces es un poco como que… ¿No van a analizar? ¿No van a ir? Bueno, sí. No lo sé. Ya lo veremos. Ya te lo contaré el pasado mañana. Vale. Bueno, entonces aquí tienes a estos chicos que junto con la preciosa Carucha, que la tenemos por ahí… Carucha, mi asistente, que está por ahí. Que dónde está ahora, ahora la veremos. Pues tienes aquí a todos casi viviendo en tu casa. Sí, lo tengo todo muy a mano. Me lo he organizado de una forma que estoy aquí en esta zona de Ibiza, que es como muy tranquila, y estoy fuera de… porque ya sabéis que Ibiza, pues bueno, en las dos partes, ¿no? Entonces yo la parte de allá, de locura o como lo quieras llamar, ya la tengo muy vista, ¿no? De alguna forma, porque llevo aquí desde el año 1975. Entonces yo ahora mismo, pues mi espíritu y mi cabeza me piden otras cosas, ¿no? Más tranquilidad. Bueno, yo no llevo tantos años y también me pido otras cosas. Entonces aquí un poco es como que no me intoxico de todo eso, ¿no? ¿Qué quiero? Que vienen unos amigos, vamos, vamos, ha salido un ratito, pues cogemos el coche en 15 minutos, estamos en Disneylandia, no pasa nada. En Disneylandia, lo tienes bien bautizado, ¿eh? Allí, al otro lado de las montañas está Disneylandia, Ibiza. ¿Qué pasa? ¿Vas también saliendo para allá? Ah, vale, 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 vamos a Caravana, venga. Hasta luego. Pues aquí estamos en este lugar que es el cielo, desde luego, ¿no? Las puertas del cielo con este café, que está muy bueno aquí. En concreto será por las vistas, ¿no? Sí, bueno, y por la tranquilidad también. Es como muy familiar, está cerca de casa, aquí en Santa Inés, y luego tiene una puesta de sol espectacular en verano, porque el sol aquí, luego en invierno se va para allá, pero ahora en verano viene para acá y ahora lo veremos, ya verás, es muy, muy bonito. Es muy dramático. Hay un precipicio ahí brutal. Oye, José, cuéntanos un poquito. Estás todo el tiempo, pues como hemos visto en casa, viviendo la música a tope, porque creo que no hemos abierto la nevera, pero seguro que está en la nevera, tienes por ahí algún disco, algún vinilo de aquellos que dejas sin querer. ¿Cómo es esa historia? No, que se congela, y luego no lo puedo pinchar. ¿Cómo es toda esa historia? ¿Cómo la organizas? Porque, bueno, aparte de Nora Jones, que estás ahora preparando esa historia. Tengo dos singles en fuera, que se pueden encontrar en iTunes, en todas las tiendas en internet, y uno es Dragonfly, otro es Helios, que tiene varias remezclas, de Joe Closwell, gente diferente, Bala Macam, que es un chaval de Washington que ahora está subiendo como la espuma. ¿Por dónde va este sonido? ¿Por dónde lo tienes enfocado? Los singles son un poquito rollo indie, es una nena que tiene una voz muy bonita, Christy, y es un poco indie, balearic, yo es que la palabra balearic ya estoy, pero es que claro, siempre sale la fusión esa, la guitarrita, pero es muy bonito, pero es un poco indie, un poco indie pop, vamos a decir. Sí, porque es una cosa que... El original, luego la remezclas, pues cada artista le da... Sí, porque dejamos claro que aunque se te conoce por muchos años, desde el principio de todo, como el pionero de la música chill out, ¿no? En Ibiza y en todo el mundo, pues tú haces de todo tipo de géneros, o sea, controlas prácticamente de todo, pero ¿cuáles son tus preferidos? ¿Cuáles les dedicas más tiempo? Mira, la verdad es que me gusta mucho el house, yo soy muy underground, o sea, me gusta la música de calidad en general, que me toque la fibra, ¿no? O estoy comprando dubstep, más melódico, más... Estoy... me gusta todo. Ahora mismo yo creo que la escena underground nunca ha estado más healthy, más sana que ahora, porque todos los artistas que empezaron cuando empezó la era digital, empezaron a aprender y tal, pues ahora estamos recogiendo los resultados, o sea, se han consolidado, ¿no? Han aprendido muy rápido y entonces ahora estamos recogiendo los resultados y está saliendo un musicón brutal, ¿no? O sea, sellos independientes, tal... Entonces estoy muy, muy al corriente, estoy como otra vez con el oído fresco y siempre descubriendo cosas nuevas. Entonces, lo que más me gusta... Yo soy bastante negrillo por dentro. Solero, solero, tengo el soul, ¿no? Porque yo empecé con Tumblr Motown, con Atlantic, fue lo primero que me tocó, fue cuando empecé a pinchar por lo que teníamos, ¿no? Entonces, quieras que no, pues eso se te queda, ¿no? Pero me gusta mucho la música brasileña, bosa... La bosa fue cuando me cambió un poco la percepción, cuando descubrí la bosa nova con 15 o 16 años, pero me gustan todos los géneros, es que es un poco complicado decir... Yo, por ejemplo, pues, ya te digo, el house, pues, soy muy houseero también. Pero bueno, ahora lo que estás preparando concretamente es más género indie, ¿no? Lo que he hecho ahora es... me ha salido más indie, sí. Ya ha salido así, es una cosa que, ¿cómo lo haces? ¿Cómo llevas ese transición? Porque voy un poco con... fluyo con lo que pasa a mi alrededor, no es que vaya y digo, voy a hacer un álbum indio, voy a hacer un álbum flamenco, voy a hacer un álbum... no. O sea, si en ese momento se me cruza en el camino una persona o se dan una serie de circunstancias, pues lo aprovecho y me pongo a producir y a trabajar. Entonces ha sido esto. Ahora, por ejemplo, estoy con Chris y estamos haciendo mi próximo álbum también, que hemos firmado con Warner España y ya tenemos una serie de canciones, de temas hechos. Aparte de lo de Nora Jones, es un trabajo... son trabajos que te vienen así, ¿no? Remezclas o historias. Y estoy trabajando en mi álbum nuevo, sí. ¿Y cómo lo lleváis? Porque supongo que es algo que lleva su proceso, un tiempo largo, ¿no? Es trabajo. O sea, yo no tengo ninguna fórmula. Cuando empiezo un álbum, trabajo. O sea, venga, me pongo... Lo ponemos todos los días, o cuando podemos, cuando coincidimos, porque tiene sus historias también, ¿no? Pero una rutina de trabajo y a producir y a crear y entonces van saliendo cosas. Entonces cuando tengo un ramillete de temas hechos, pues 10, 15, 20, entonces veo lo que le falta al álbum, ¿no? Digo, bueno, pues de estos 15, 7 me valen, sirven, ¿no? Vale, ¿están acabados o no están acabados? Si no están acabados, los acabamos, los pulimos más, les damos más fuerza. A veces los dejo descansar un poco porque lo has escuchado mil veces y es como que lo vuelves a coger a la semana. Y entonces pongo lo que yo pienso que falta, ¿no? Bueno, pues, oye, nos haría falta un tema más rollo orgánico, más tribal y tal para redondear en alguno. Dos temas, ¿no? De hecho voy a colaborar con Niño Joseles, estamos haciendo unas bases con Niño Joseles, porque él es muy versátil, no es solo guitarra flamenca, te puede tocar jazz. Y piraña, los músicos y el bajista y el percusionista de Paco de Lucía van a colaborar en el álbum también. Y bueno, es esto un poco. Es que tengo muchas cosas y se me olvida. A la hora de componer un álbum como el que estás preparando, el tuyo propio, que por cierto, ¿tiene nombre ya ese álbum o todavía no? No, de momento no, saldrá, no es lo que más me preocupa el nombre, lo que más me preocupa es el contenido. ¿Y cómo llegas a conseguir ese contenido? ¿Cómo son las melodías? ¿De dónde surgen? ¿Se utiliza con maquinitas? ¿Cómo llegas a hacerlas? Me inspiro mucho en el día a día, en mi colección, en lo que escucho, en mis influencias, en todo lo que está aquí recogido en esta cabecita, un cabezón. Cabecita, que la llevas tapada con la boquina. Y entonces, pues nada, lo que te he dicho el día a día, pues un día nos levantamos y decimos, vamos a empezar un tema más ambient. Pues entonces me cojo tres o cuatro referencias o escuchamos media horita de música, siempre tienes que coger un color, una referencia para tener una dirección. Y empezamos a hacer un tema ambient, entonces algo que a mí me guste o que me haya influenciado, hacemos una variación. Porque yo, para mí, en la música está todo hecho prácticamente, ¿no? Es muy difícil, no lo copio, no lo copio, pero nos inspiramos. Y luego, pues vamos añadiendo cosas, vamos probando, pues oye, pues a ver, un bajo aquí, pues el bajo este no va, pues venga, pasamos del bajo, vamos a meter percusión. Y cuando lo tenemos a un poco cabo, pues hostia, pues oye, yo oigo un saxo aquí, tío, o una guitarra, o una voz, o tal. Y es así, es un poco como montando paso a paso. ¿Y esto cómo lo hacéis? ¿Con un programa informático? Sí, sí, se va guardando todo por colores, en un programa, y trabajamos con dos o tres programas diferentes. ¿Tienes, por ejemplo, archivo de bajos? Sí, sí, normalmente por colores, sí, a colores se le pone un nombre de trabajo, ¿no? Pues bajo, drum, extra drum, no sé qué, ocean drum, tal, lo que sea, guitarra, España guitarra, electric guitarra, y entonces pues lo vamos teniendo y entonces tienes ahí como 20 sonidos y luego pues empiezas a montar el armazón, el esqueleto y arreglarlo, ¿no? Y luego ya viene la mezcla, cuando al final ya dices, bueno, está ahí, porque claro, luego es el saber, cuidado, no te pases, porque a veces la canción está ahí. A veces en una mañana haces una canción de puta madre y tienes que tomar decisiones, es decir, no la toquemos más, ¿sabes? No, no, no la liemos, porque si la liamos la perdemos y se pierde, ¿sabes? Entonces ahí es donde un poco entro yo, ¿no? El oído, ¿no? ¿Y recuerdas tus primeras producciones, cómo eran, de las primeras hasta ahora que llevas una gran carrera musical? Mira, la primera, si te lo cuento, te vas a partir la caja. Mira, Portobelo Road, en 1990. ¿Portobelo? Portobelo, Londres. Un estudio, un sótano con un señor que se llama Morgan King, que era un productor en esa época, era muy conocido, un inglés. Su nombre artístico era Morgan King, su nombre era Morgan no sé qué. Anyway, un estudio en un sótano oscurísimo, pues aquello era un, vamos, un caos total. Yo tenía que hacer una canción, yo lo tenía muy claro, yo tenía que producir como fuera. Tío, digo, colega, aquí pinchando solo, aquí no, aquí hay que ir al toro y buscarse la vida. Bueno, le dije, nada, el tío, pues venga, venga, vamos a hacer una canción. Y yo llevaba el disco de Camarón, La leyenda del tiempo, ¿vale? El vinilo. Digo, tenemos que samplear, la primera canción que yo hice se llama Agua, y sampleé a Camarón. Y está en el Café del Mar uno. Y yo le ponía el disco al tío, y los ingleses me miraban así y me decían, ¿y este pavo? ¿Qué quiere hacer con esto? Yo digo, tú samplea, colega. Hazme caso. Tú coge la voz. Y así empecé a hacer mi primer disco con el disco de Camarón, La nana del caballo blanco. Y cogí ese trocito de voz y entonces les metimos unas bases electrónicas y es un temazo, es una canción que todavía me está dando de derecho de autor mucho dinero. Y nunca me han dicho nada a la familia ni nada porque lo traté con mucho respeto, sí. Oye, ya que comentas el tema de los derechos, hombre, para ellos debe ser un privilegio también, ¿no? Además, y menuda obra de arte hiciste ahí. Nadie iba a imaginar de dónde iba a llegar ese disco, ¿no? ¿Cómo funciona este tema de los derechos de artistas? Porque tal y como está hoy en día el tema digital supongo que es súper complicado. ¿Qué porcentajes podéis llevar, que seguro que es minimísimo, de cada tema que se pone en un sitio? Porque esto regulado, regulado tampoco llega. Hombre, se pierde mucho por el camino. Pero bueno, yo tengo que decir que con Asgay estoy satisfecho como artista. No lo sé si hay dinero por ahí que no me llega, me imagino que algo, ahora hemos descubierto que en Holanda había lo de, en algunos países, lo de Neighbouring Rights, que es un dinero que estaba ahí medio perdido, pero parece que lo vamos a recuperar. Pero yo con Asgay a mí no me han fallado, cada seis meses me mando, de hecho ahora me han llegado los statements y, bueno, bien. Además, se enrollan muy bien con los artistas, a veces he estado seco y les he pedido dinero, pero me han adelantado sobre royalties, sin intereses, esto sí que lo tienen, te adelantan sobre lo que tú generas a tres años, a descontar en tres años. Y yo con ellos estoy bien. Ahora, la movida interna que ellos tengan y o no tengan, esto yo ya, no sé, son cosas que no llego. ¿Pero se puede decir cuánto de un disco, por ejemplo, que pongan tuyo en la radio, de una vez, cuánto te llega? Hay unos baremos, depende del tiempo, depende de la audiencia que tengan, por ejemplo, este sitio no paga lo mismo que puede pagar Pachá, por ejemplo. ¿Se paga también a proporción? Sí, se paga una proporción. Lo que pasa es que los artistas grandes siempre, todo lo que sobra, por ahí, ellos pillan más, porque lo pagan en proporción a lo que tú generas. Pero ya te digo que, o sea, lo derecho de autor es un poco el pan y el aceite del artista, ¿no? O sea, si tú produces música, si compones para el resto de tu vida, de momento, crucemos los dedos, te sigue llegando mucho o poco, te sigue llegando. Más hacen, más te llega. Es así. Y entonces, pues esto depende también, si es algo para un anuncio de televisión, coge mucho más, para una película coge mucho más. ¿Se podría decir como un mínimo y un máximo? Sí, hay unos baremos, sí. ¿Que viene desde qué? ¿Desde 0,5 a lo mejor? Sí, ¿no? Hay 0,5 de Polonia, de la radio, de no sé qué, por la canción tal, sí. ¿Y cuántos discos has llegado a vender? ¿Tienes la cuenta? Bueno, exactamente, ¿no? ¿Más o menos? Pero, con todo lo, desde que el Café del Mar 5 pegó el castañazo y vendió más de un millón de copias, entre del 1 al 6, porque normalmente son recopilaciones y se hacen licencias para 5 años, y se han renovado, que yo sepa, las primeras 4 veces, o sea, ya llevan 20 años vendiéndose. Más de 5 millones. Más de 5 millones, sí. Increíble, hombre, eso, yo, mira, yo te digo personalmente, he estado en Tailandia, en un sitio de estos en masajes, y lo he escuchado, o sea, que quiero decirte, que deberían llegarte por todos sitios dinero de esos discos. Si a mí me dieran un 0,10 de céntimo por cada copia pirata, no, no, cada copia pirata que se ha vendido en el mundo del Café del Mar, yo tendría, bueno, un avión privado. ¿Y qué tal las remezclas? ¿Qué opinas de las remezclas? Bueno, la elijo yo, la elijo yo a la gente. No, las remezclas les dejo plena libertad, si no me gusta no la cojo. O sea, ya eliges el artista que va a remezclarlo, según la línea que él tiene, si ves que va a adaptarse o no. Trato de elegir diferentes estilos. ¿Y tienes alguna remezcla preferida ahora, que te hayan hecho? Eh, Coyote, hay un grupo así, Balearic, que se llama Coyote, que me gusta mucho. Y Prince Thomas. Sí, Prince Thomas es escandinavo, es de la generación esta de Nudisco Balearic. Y luego está, bueno, me gustan todas, porque los he elegido yo y algunos son colegas, otros no tanto. Phil Mison, que tiene canto más, nombre artístico, Joy Clousell, de Spiritual Life de Nueva York. Y la verdad es que no te puedo decir uno, cada uno es un poco. Pero sí, el de Coyote, si tengo que elegir, pues mira. Guau. Imagínate. Oye, ya que tienes tanta gente viviendo en casa, ¿nos podías invitar a nosotros también? Bueno, vale, luego lo hablamos. Vale. Eso ya fuera de cámara. Negociamos. Entonces, es como muy espectacular. Se pone allá, ahora baja para allá, se pone allá. Bueno, de hecho, allá abajo, yo a veces, cuando tengo un poco de tiempo, bajo a nadar, porque es como que es muy salvaje. Se puede bajar, con el coche puedes bajar, bueno, un 4x4, si no, no puedes. Puedes ir andando y hay una fuente de agua, cuando llueve hay una fuente, y entonces es como muy salvaje, muy bonito. Nadar ahí es una sensación alucinante. Y allá por abajo, por la islita esta, hay una cueva, puedes pasar. Impresionante. Pues con este sol, ¿dónde nos llevas ahora? Sorpréndenos. Ahora vamos a Kumaras, que voy a tener una residencia todos los miércoles, pero hasta julio, segunda semana de julio no empiezo, porque es algo que ha surgido ahora, hace poco, pero ya tenía compromisos, entonces no puedo. Pero bueno, estaré todo el verano, hasta final de septiembre, desde julio, en Kumaras, los miércoles. Todos los miércoles en Kumaras, que es un lugar espectacular, con una energía increíble. Se ve la puesta. Con la puesta de sol. Exacto, sí. Y además, hoy pinchas, o sea, hoy es como una especie de opinión. Hoy vamos, sí, hoy vamos, que está Sónica, mi amigo Igor y tal, de Sónica, y vamos a pinchar ahí un ratito con ellos. ¿Vais a hacer streaming con Sónica? Sí, lo están haciendo en directo, sí. O sea, que vas a estar ahí en directo pensando para todos los oyentes, pues sabes que Sónica tiene oyentes por allá en Latinoamérica y por todos los sitios. Sí, porque luego lo... bueno, de hecho, yo tenía un programa que se llamaba La Música dos años con Sónica, y he parado porque tenía otras cosas, ¿no? Pero ahora, en invierno, lo voy a retomar. ¿Ah, sí? Sí, porque tengo que hacer un programa para Estados Unidos, que me han pedido, entonces lo que... porque Igor, lo que vamos a hacer es... Voy a hacer el mismo programa que haga para la radio esta de Estados Unidos, la vamos a pasar por Sónica también, una vez a la semana. Así que ahí te van a poder escuchar en Sónica también, ¿no? Sí, exacto. Online, todos los miércoles y a parte de tu programita. Sí, tendré un programita, vamos a ver, porque me gusta la radio. Cuidado, cuidado. Me gusta, la radio es algo que... muy cálido, no sé, muy especial. Claro, vas un poco a tu bola, ¿no? Pones lo que quieres. Me gusta mucho, me pone mucho la radio, además me prepara un pequeño guión y tiene una magia muy fuerte la radio, porque estás ahí en un rinconcito y te están escuchando un montón de gente, ¿no? Me mandan un mail, me mandan un mail, un pavo del desierto de... ¿de qué desierto era? Por allá, por la Tierra del Fuego. Y estoy aquí en una cabaña y tal, y estoy escuchando, estoy flipando contigo. Y el que te digo, el que estás flipando soy yo, colega. Que me escuches desde ahí, ¿no? Jolín, qué fuerte. Por internet hay muchos, muchos. Oye, pues nos vamos para allá entonces. Vale, vale. Venga, vamos. Aquí estamos por fin en Cumaras, el lugar donde va a pinchar hoy mismo José Padilla y por supuesto donde va a estar poniendo la música todos los miércoles del mes de julio y de agosto durante esta increíble puesta de sol en un lugar mágico como este. Al final has traído más CDs de los que decías, ¿no? Sí, eso es lo que estaban dentro. ¿Has grabado además todos estos? Sí, no, bueno, los que he grabado, he grabado solo, esta tarde me he puesto a grabar un par de CDs de música nueva, pero luego los que tenía, me he preparado un poco música para la puesta, porque en la puesta me gusta bajarlo mucho y hacerlo muy emocional, si puedo. Pues como bien nos ha dicho nuestro amigo Padilla, viene a pinchar una obra aquí a Cumaras, donde va a ser toda la residencia de este verano, de julio y agosto, y él por si acaso te ha traído pues un poco más de música de la que va a necesitar, creemos, pero es un chico muy prevenido. Ahí vemos que no sé cuántos lleva, de momento ha sacado dos, no sé si acabarás sacándolo todo. ¿Qué, qué, qué mira? Pues estaba comentándoles que como bien nos habéis dicho eres muy prevenido, has traído todo esto. Por si acaso, por si no funcionan o algo. Y hemos visto que ya has elegido dos, ¿qué dos has elegido? No, porque estaban poniendo reggae y veo que la gente está muy a gustito, pues voy a meterme ahí y luego ya tiraré por otro lado. Ahí ya has hecho la primera visión, ¿no? No quiero romperles el esquema, pero tampoco lo voy a machacar con reggae, porque si no se me aburren y... Y no, y no, hay que darle escaña. Somos hippies pero no tanto. No tanto, eh. Bueno, pues nada, ha sido un placer estar, pasar el día con vosotros. Ha sido muy simpático. Para nosotros también, seguro que para ellos ha sido increíble el día contigo. Y nada, despedirme de un saludo a todos los videntes y oyentes de Enpo. Y nada, pues aquí desde Kumaras, que estaré todos los miércoles. Y nada, ya sabéis, cuando queráis, aquí estoy. Pues ahí le dejamos, que sigas poniendo esta música con ese soul que tú tienes. Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¡Suscríbete!